Recorriendo la ciudad junto a Ángel Fernández y a todo el equipo de Hora de Noticias, en este momento nos encontramos en pleno centro de la ciudad de San Justo, calle Avenida Iriondo, E9 de Julio, ubicados en el Banco Provincia, en el Banco Santa Fe para muchos, para hablar de algo que se conoció, que tuvo repercusión en las últimas horas y tiene que ver con una estafa, justamente, que había sido publicada a través de diferentes redes sociales. Bueno, ¿de qué hablaba esta estafa? La publicación era a través de la red social Facebook y, bueno, implementaba justamente al nuevo Banco de Santa Fe, decía información importante, el Banco de Santa Fe informa que debido a recientes errores en el actual home banking, se iba a proceder a un mantenimiento del mismo, lo cual había que solicitar turnos, retirar dinero y demás. Bueno, hay que recordar que en dicha publicación se encontraba un link donde, bueno, la persona tenía que ingresar y completar sus datos y demás. Automáticamente, el Banco de Santa Fe, al acceder justamente a esta publicación, a ver esta publicación, desmintió esto y lo tomó como una estafa, una nueva estafa y una nueva modalidad de estafa. Así que, los recaudos necesarios para todos ustedes hay que recalcar y tener en cuenta que no hay ningún tipo de problemas, según nos comunicaban desde el banco, en cuanto al funcionamiento del home banking. Y más ahora, ¿no? Digo que es una de las aplicaciones más usadas para aquellos que, bueno, deciden no ingresar al banco, lo pueden hacer a través de la plataforma home banking. Hay que decir que esta plataforma, en el Banco Santa Fe, está funcionando de manera perfecta, que no tiene ningún tipo de error, que no va a mantener, o no va a tener, mejor dicho, ningún mantenimiento. Y esta publicación, esta captura de pantalla que anduvo circulando en diferentes redes sociales, bueno, es una estafa, una farsa, y según nos comunicaban desde el banco, ya ha sido de baja y están tomando los recaudos judiciales necesarios justamente para esta nueva modalidad de estafa.